Me dirá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos se daban que lo amaban Como hace mucho que no hace conmigo Se mira y comprenda porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la gana Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás dos si no lloras tú Escribirás Quizás sí, quizás dos si me escribes tú Miénteme No me importa creer en lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo curas tú Apriétame mamá Apriétame mamá Yo soy tu torito con sentido Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones No me abandones Sin una hebra y cabello Ha, 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 ha Ha, ha, ha Eso es lo que más Los toros Bye Bye Yo ves que estoy llorando como un niño Como un vendido fin con tu cari No tengo dignidad No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Como a Dios mismo Estoy rogando Tú eres mi vida No me abandoné Música Música